Hola gente, muy buenas a todos, les habla de Mr. Rip. Hoy les traigo un nuevo video, más o menos algo diferente a lo que me estaba pidiendo los suscriptores y algunos amigos, de cómo funciona el Action, o otros suscriptores me han preguntado con qué programa yo grabo. Antes que todo, quería decir más o menos por qué no he estado subiendo videos constantemente, más o menos hace como 4 días me compré un computador, una laptop, HP en V15, una A10, bastante buena, pero no he estado jugando tanto más que nada por estudios y trabajo, y porque este notebook es solamente para lo que es HDMI, al cual yo tengo una pantalla que es VGA, y este viernes, o sea mañana, o ya más tardar el sábado, voy a estar comprando el adaptador o el convertidor de HDMI a VGA para poder jugar en la pantalla tranquilamente y con mi teclado gamer, ya que este laptop tiene un teclado que es bastante bajito, que es como un teclado de Mac, y a mi no me acomoda en jugar, me encuentro bastante manco, y jugué Battlefield y OP7 y no, es imposible jugarlo, pero lo único que puedo jugar es, entre comillas, eh... Ehh... 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 de ocuparlo con licencia que uno ya ha pagado por ejemplo acá en los FPS uno puede colocar hasta 120 en estos minutos no me deja ponerlo porque yo lo estoy ocupando obviamente lo tiene en 120 FPS lo cual no da nada de lag de hecho con mi notebook antiguo que es de 2GB no da nada de lag mi tarjeta de video no es muy buena y aún así grababa a veces me da pena y eso en el computador antiguo pero nunca sé por qué pero igual aún así voy a grabar y subir videos constantemente bueno aquí tienen 3 opciones hay una que es para juegos que se activa un marcador a la hora de entrar al juego una barrita donde le aparece ahí donde está grabando o cuántas FPS está corriendo en el minuto acá está el de escritorio que estoy ocupando yo pantalla activa que es para grabar el desktop o escritorio pantalla completa es bastante bueno y acá está como una máscara de recorte por ejemplo si ustedes quisieran grabar solamente el cuadrado lo pueden configurar y grabar esto solamente cuadrado con la máscara de recorte el formato del archivo formato del archivo navi como viene por defecto tamaño del video original que no se cambie los contactos yo los ocupo a 120 FPS la duración no la tengo marcada y usar siempre modo perfecto y video macho grabar el sonido del sistema y permitir la grabación multicanal del sonido el live el live yo aún no averiguo más o menos de qué es porque la licencia la tengo hace bastante poco no he investigado pero creo que es para hacer transmisiones en vivo ahí salen las suscripciones compras suscripciones etc creo que es para hacer transmisiones en vivo por lo que se puede apreciar en el sonido el sonido lo tengo por defecto como viene grabar el silencio el micrófono lo tengo que grabar siempre perdón que estoy mismo lo enfermo esta otra opción que tampoco puedo ayudarlos más o menos en qué consiste porque no la he ocupado nunca lo que se que acá hay que hacer algunas especificaciones del sistema por ejemplo un windows 8 64 bits una md a 10 y bueno eso más que nada esto es para sacar imágenes esto es la configuración general donde por ejemplo acá está en la configuración general yo tengo marcados solamente estos tickets esconder action antes de empezar la grabación del escritorio y mostrar action después de terminar la grabación del escritorio todos estos los tengo sin ticket el idioma obviamente ahí lo tienen que configurar dependiendo de ustedes a que les acomode más opciones de grabación la que leo el video yo la tengo normal perfectamente la podría colocar en alta pero no he probado la verdad de ahí voy a estar probando en el battlefield va a ver como anda el rango de entrada de 0 a 255 grabar usando todos los núcleos del procesador para que ande mucho más rápido el grabar el cursor de ratón yo no lo tengo y visualice click de ratón tampoco lo tengo ajuste de la superposición de gráfico usar la superposición de gráfico no lo tengo ticket archivo de entrada eso es más o menos donde ustedes lo van a guardar y la posición donde ustedes van a grabar el marcador como les decía en el juego etc. donde va a salir en mi caso yo lo tengo a la esquina superior izquierda esta opción es para grabarse uno mismo por ejemplo aquí puede estar la pantalla de juego y ahí va a estar la cámara va a estar ustedes jugando etc. yo no la he ocupado puede que alguna vez lo copie como también que no y bueno lo encuentro bastante bueno porque no todos los programas ofrecen esa opción muy bueno nos vamos a ir ahora a lo que es el audio ajustes del micrófono el dispositivo del audio por defecto el sistema lo tengo el volumen a 100 la grabación de micrófono la vista audio por separado no, no la doy separado pero lo podría separar por ejemplo ustedes están en el juego y les va a grabar el sonido de las armas de las balas etc. cuando estén disparando bombas etc. y la voz por separado esta opción yo no la tengo así bien sonido del sistema el dispositivo del audio por defecto el sistema balance el sonido aquí ustedes pueden configurar el balance del sonido si es que se escucha mal lo del sistema por ejemplo el juego yo tengo un 31 que se escucha y el micrófono en 69 el ACC bitrate por defecto el sistema aquí donde ajuste del de HUD del marcador como le he indicado anteriormente tengo solamente estas dos opciones marcadas y la última desmarcada la posición del inicio del HUD va a ser a la izquierda ustedes pueden configurarlo donde más lo acomode a mi generalmente me acomode a la izquierda porque acá sale a los que han matado aquí sale las balas aquí sale por ejemplo cuanta vida te queda y aquí no porque sale el marcador se ve un poco feo y ahí no me acomoda a mi lo único juego que me acomoda fue a la izquierda donde uno ve a los jugadores cuando van entrando a la sala y a mi eso la verdad me da lo mismo ver quien sale entonces recuerden estos dos tickets y el último no ajuste de exportación bueno la aceleración de hardware para codificación en vivo la tengo con AMD tengo todos estos tickets marcados menos recordar la contraseña de la transmisión y de hecho en partes para youtube no, esto es donde ustedes lo van a guardar y por último las teclas para hacer las codificaciones por ejemplo para grabar yo tengo el Dell que es el suprimir la grabación del sonido con F10 la medición del rendimiento F11 captura de pantalla eso lo va a modificar no se puede modificar grabando bueno después lo va a modificar lamentablemente en mi teclado el F12 es para activar el wifi ese que no me está tomando fotografía o screenshot dentro del juego y bueno eso amigos espero que les haya gustado el video que les sirva a ustedes ya que muchos suscriptores me preguntaran con que yo grababa y mas menos como tenía configurado el Action como les dije yo les recomiendo que se lo compren y bueno siempre va a tener la posibilidad de tener muchas mas opciones y con el Action comprado con licencia original es bastante alcanzable como les dije y bueno si quieren otro tutorial por ejemplo yo acá le cambié el icono al Windor 8 tengo el Legend 3 que es bastante bueno y tengo todas las versiones CC todos los programas con activación eso creo que lo tengo con crack eso les puedo ayudar el Cinema, el Action tengo el Vegas 12, el Vegas 13 también con parche y bueno también voy a estar jugando Battlefield 3 como les dije en Air Force Speed tengo el parche completo del Secliner y bueno eso les puedo ayudar no sé si tienen alguna duda o consulta me lo dejan ahí para poder ayudarlos espero que les haya gustado el video disfruten y llevan unos gameplay con el Action que les va a quedar bastante bueno bueno chicos nos vemos hasta la próxima saludos a todos en especial a mis suscriptores hasta luego